Nosotros te preparamos hacia el éxito Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Para malestar de pocos y alegría de muchos Hoy estamos aquí, en vivo y en directo A través de ICA TV y Chincha TV, Canal 35 12 de septiembre del año 2019 7 de la mañana con 22 minutos Estamos en La Señal, también en simultáneo De Chincha TV, Canal 35 Y también en las redes sociales Pueden ubicarnos, buscarnos como Canal 35 ICA TV ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero hayan tenido un miércoles espectacular Me disculpo por no haber estado con ustedes el día de ayer Pero por motivos de fuerza mayor, motivos personales Directamente personales No pude estar en el programa No pude estar con cada uno de ustedes Pero hoy nuevamente estamos aquí Para llevarle la mejor de la información Nosotros continuamos investigando Porque tenemos justamente esa vocación de servir Y de investigar y de destapar Todos los presuntos hechos de corrupción Que se estén dando en municipalidades Gobierno regional, instituciones En todos lados Porque para eso estamos Para informar, pero también para investigar Así que nosotros vamos a continuar Con este trabajo Vamos a iniciar con la información A esta hora Porque tenemos mucha información Para compartir con cada uno de ustedes Cuando son las 7 de la mañana Con 23 minutos En una batalla acampal Terminó la toma de la ciudad universitaria Los comensales denunciaron abuso Por parte del rector Por no haber dado solución A la postulación y publicación De listas de aspirantes Al comedor universitario En medio del enfrentamiento Se detuvo a varios individuos De dudosa reputación Varias personas resultaron heridas ¡Amamos de mi muerte! ¡Amamos de mi muerte! ¡De vuél viper! ¡De vuél viper! Silencio Música Música Luz Música ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En busca de este licenciamiento tan esperado, todo esto perjudica a la universidad, pero al parecer, esto es materia de investigación, hay matones que habrían sido contratados por la gestión de Anselmo Magallanes, es lo que se viene especulando. No hay información exacta, pero es lo que se habla dentro de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Qué pena ver este enfrentamiento en la universidad con bombas lagrimógenas, con la policía, con personas de dudosa reputación también que han ingresado, porque los estudiantes capturaron a un hombre, a un hombre, un sujeto, que no fue identificado por la policía, pero que los estudiantes lo desnudaron, y él ha señalado que fue contratado justamente para estos enfrentamientos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Fue contratado para la toma de la universidad, aunque no ha señalado quién lo habría contratado. Dijo que le habían pagado 100 soles para participar en esta gresca, 100 nuevos soles, para participar justamente en estos enfrentamientos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. La pregunta es, ¿quién contrató a los matones en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica? Miren ustedes este tipo de enfrentamientos, por Dios, estamos en una universidad, estamos en un campo donde los alumnos van a recibir la preparación, formación académica para que se conviertan en profesionales de éxitos. Y la Universidad San Luis Gonzaga es una muy buena universidad, la alma mater de todos los iqueños. Nuestra primera casa superior de estudios, y qué pena que esté en esta situación, por quizás las autoridades que no trabajan de forma correcta, que las autoridades no están observando y mirando el licenciamiento, sino están observando sus temas personales. Y eso es lo que no deja justamente que la universidad consiga hasta el momento la licencia. Y los alumnos están preocupados porque dicen que se están cometiendo muchas irregularidades en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Realmente ayer fueron enfrentamientos que hace mucho tiempo no observamos en esta casa superior de estudios. Y los disturbios muchos dicen, ah, lo han cometido los estudiantes. No, se ha podido comprobar que han capturado a personas que fueron contratadas en la universidad. Contratadas para provocar este desorden. Este desorden. O sea, no es responsabilidad de los alumnos. Los alumnos se han defendido. Hemos conversado con muchos de ellos. Hemos recibido llamadas telefónicas, nos han dado datos. Y ellos lo único que quieren es que se maneje de forma correcta las cosas en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga para que se dé licenciamiento y que la universidad les permita justamente estudiar, pero de forma correcta. No con todas estas irregularidades que se está cometiendo en la primera casa superior de estudios de Ica. Es nuestra primera casa superior de estudios de la universidad. Tenemos llamada. Tenemos una llamada telefónica. ¿Cómo está? Buenos días, lo escucho. No, 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 no. ¿Cómo está, caballero? El problema es que usted toca en el tema de la cultura antiga. Es un problema social. Las que pasan a este texto se salió en el control el día de ayer. Y acá lo que se buscaba hace todo es el licenciamiento. Yo digo algo. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga fue creada por el pueblo y para el pueblo. Correcto. No, para un señor que encuentra en la universidad, una persona que no escucha a los estudiantes, una persona que cree que tiene la razón, una persona que contrata a matones. Lo mismo con el tanto de la cultura, a un señor, el bosco que le había pagado 100 soles. Correcto. Pero además, que esto es la ventana. ¿Qué se ha pasado? Y es que quizás, porque había un marco ahí, en la parte de la cultura. Así se le llama la consulta. ¿Quién es la responsable? A quien le hagas el pano. A los señales comerciales, que esto es lo que están robando a su jurídico, que es un voto, hay un estado. También hay un estado que está haciendo dos cosas. ¿Cómo es posible que un ayuntos tenga que tener confiatoriamente un seguro para poder circularse? Lo cual está haciendo en contra de la ley 120 en el tema de la universidad. La universidad tiene que prever eso, dentro de su presupuesto. ¿Por qué los alumnos pagan? Cuando la asumida dijo bien claro que tener un seguro es un requisito indispensable para matricularse. ¿Dónde está la plata de licenciamiento? ¿Qué se hace con el dinero de los estudiantes que pagan? O sea, son varios factores que ya realmente dejan mucho que desear y ver. Ahora, yo, si fuera rector, y tengo procesos, y tengo situaciones judiciales bien complicadas, yo daría un paso al costado por el bienestar de la universidad de los estudiantes. No contiene riesgo el licenciamiento. Creo que esa es la voz de todos los estudiantes, que el señor rector de un paso al costado por el bienestar de la universidad y por el licenciamiento. Ok, gracias por su intervención. Estoy de acuerdo con esta intervención de este ciudadano, quien justamente se pronuncia respecto a lo que viene sucediendo en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Yo quiero dar línea abierta. ¿Qué opina la población referente a esos enfrentamientos que se han registrado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica? ¿Ustedes creen que el rector debe dar un paso al costado por el bien de la universidad y para que logre este licenciamiento que lo esperamos todos? Todos queremos que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica reciba la licencia por parte de la SUNEDU. Pero para que esto se haga realidad, tienen que trabajar todos de forma unida. Pero hoy los estudiantes denuncian que Anselmo Magallanes viene atentando contra ellos. No les da los beneficios que ellos los tienen ganados. Vienen maltratándolos. Y es verdad, en los últimos días, hemos informado muchas irregularidades que está cometiendo Anselmo Magallanes contra los estudiantes. No les permite matricularse, no están en el padrón, no les permiten ser beneficiarios del comedor universitario y muchas cosas más. Hoy la Universidad San Luis Gonzaga está en el ojo de la tormenta. A nivel nacional, hablan de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Hablan sobre esta presunta banda criminal, organización criminal que se encuentra enquistada en la universidad. Y no lo dice Francisco de la Cruz, no lo dice Ica TV Canal 35, no lo dice Chincha TV Canal 35, no lo dice Karina May, Gua César Ortiz, Gil Bernarro. Lo dice la SUNEDU, que lo ha informado en su página institucional. Entonces, si queremos el licenciamiento, hay muchas personas dentro de la universidad que tendrían que dar un paso al costado. Porque le están haciendo daño a la universidad. No están observando justamente el problema en sí de esta institución. Están ellos primero tratando de resolver sus problemas personales. Miren ustedes en qué se ha convertido la Universidad San Luis Gonzaga de Ica hoy en día, en estos momentos. Eso está pasando. Felizmente, y agradezco a Dios por ello, que ayer no se produjo una tragedia. Porque en las imágenes se observa cómo vuelan literalmente las piedras. Piedras que pudo caer en la cabeza de algún universitario y pudo causarle la muerte. Si se producía una muerte, ¿quién iba a ser el responsable? ¿Quién iba a asumir la culpa? Estoy muy seguro que nadie, que ninguna autoridad iba a decir, ok, correcto, nosotros somos responsables de este hecho y asumiremos las consecuencias. Ninguno. Yo en las redes sociales, porque a nosotros no nos llega ninguna información de la única, sí les llega a otros periodistas, pero observé un comunicado. Un comunicado, he observado en las redes sociales, voy a buscarlo, para compartirlo con cada uno de ustedes, referente a los enfrentamientos que se han estado registrando el día de ayer desde muy tempranas horas de la mañana. Enfrentamientos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Miren ustedes esas imágenes, imágenes realmente muy fuertes, muy fuertes. Hace años que yo no veía este tipo de enfrentamientos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Los alumnos piden que el señor Anselmo Magallanes dé un paso al costado, que permite el licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. De verdad, todos queremos ello. Miren ustedes los enfrentamientos que se registraron al interior. Y las personas quienes sólo se defendían, habrían sido detenidas por la Policía Nacional. Quien no detuvo a las personas que originaban estos enfrentamientos, a los matones que habrían sido contratados por un grupo de personas que desconocemos aún, y que eso es materia de investigación. Los mismos jóvenes universitarios, muchas señoritas entre lágrimas, decían, por Dios, efectivos, capturen a esas personas que nos quieren matar. Es las expresiones, ¿no?, de cada una de las jovencitas estudiantes que también estaban allí en la universidad porque ellos quieren el licenciamiento, quieren que las cosas se tranquilicen, porque hay que ser sincero, la Universidad San Luis Gonzaga permite que muchos jóvenes de bajos recursos que no tienen la posibilidad de pagar una universidad privada puedan estudiar una carrera profesional y salen espectaculares profesionales a uno. buenos médicos, buenos enfermeros, buenos odontólogos, buenos abogados. Entonces no podemos permitir que la universidad sea cerrada. Pero esto que vemos en imágenes no hace bien a la universidad, no favorece en nada a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Realmente ayer fue mi día libre, como lo señalé, solicité permiso por motivos personales. Pero al estar observando las redes sociales y observaba estos enfrentamientos, decía, por Dios, ¿qué está pasando? Esto no nos va a ayudar en nada. No va a ayudar que la universidad logre el licenciamiento tan esperado. En las redes sociales muchas personas, pues, informan sobre lo sucedido. Aquí la página de la Comunidad San Luisana dice, mañana jueves 12 se retoman las labores académicas y administrativas en la ciudad universitaria. Esperemos que no se vuelva a repetir estos hechos lamentables que sucedieron el día de hoy. Las cadenas nacionales como América, TV, Canal N, Frecuencia Latina, República, entre otras, nos hicieron ver como la universidad problemática que sus estudiantes se agarran a palos y a piedradas, quiere decir, ya que no conocen la verdadera realidad objetiva de tales hechos. Somos 18 mil estudiantes y desde el 2016 no se registran tales acciones. a decir, verdad, jamás pensé que volvería a pasar. Y eso que he esperado en publicar los premios ganados de nivel nacional e internacional que tiene la universidad. Por sus alumnos, claro. Y es verdad, pues, desde el 2016 no se registraban esos hechos de violencia y la universidad está quedando mal a nivel nacional. Está quedando mal la universidad. Pero no por sus estudiantes, porque los estudiantes están exigiendo derechos y han hecho una protesta pacífica, pero al parecer habrían personas de dudosa reputación que habían sido contratadas para provocar justamente estos enfrentamientos. Y después, ¿quién queda mal? A los alumnos, ¿no? Los estudiantes, los universitarios, que lo único que buscan justamente es que se cumpla con sus derechos. Ellos hacen muchos pedidos. Dentro de sus reclamos destacan la inclusión del comedor dentro de los parámetros del estatuto universitario, que se les respete la alimentación de los sábados y domingos y los bonos de nuevos comensales. Ellos también protestan porque exigen que el señor Anselmo Magallanes dé un paso al costado. Y en general creo que sí, que el gran porcentaje de los 18.000 estudiantes que están en la única solicitan que Anselmo Magallanes dé un paso al costado. Este medio de comunicación es uno de los más vistos a nivel regional. Por nuestra ética, por nuestra imparcialidad. Entonces nosotros exhortamos a Anselmo Magallanes que pueda llegar a nuestro medio de comunicación y nosotros, muy gustosos, muy gustosos de poder entrevistarlo. Y que nos dé a conocer cuál es la verdadera situación de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga en licenciamiento, por qué se le están recortando los beneficios a los universitarios, qué pasa con las matrículas de algunas carreras profesionales, qué pasa con las denuncias penales en su contra, qué pasa con la investigación de la SUNEDU y todos esos temas. Que responda y que la población, pues, sepa a ciencia cierta qué es lo que viene sucediendo en nuestra primera Casa Superior de Estudios. Es lamentable, realmente, volvemos a decir lo que está sucediendo en la Universidad de San Luis Gonzaga. Más adelante vamos a ampliar esta información, más adelante vamos a seguir comentando sobre la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga. Vamos a tener imágenes también, cómo se encuentra la universidad en estos momentos. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Vamos con más información. El cómico Quique Sueros fue intervenido por la Policía Nacional luego de agredir a su esposa mientras permanecía en un hotel de la cuarta cuadra de la calle Bolívar. Geraldine Quesada, esposa del artista, lo denunció ante las autoridades con ayuda y con ayuda de dos agentes de la policía, fue llevado hasta la comisaría de ICA. No es la primera vez que este actor cómico es conducido a una comisaría por maltrato a su pareja. Hola, hola Quique, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado, Quique? ¿Qué ha pasado? Hola, hola Quique, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado, Quique? ¿Qué ha pasado? Bueno, esas fueron las imágenes. Cuando Quique Sueros es llevado justamente a la comisaría de ICA por maltratar físicamente a su pareja. Allí nuestro compañero le pregunta, Quique, ¿has agredido a tu pareja? Y él solo dice, hola, hola. Y cuando pasa su pareja, Geraldine Quesada le dicen, ¿Te agredió, Quique? ¿Te agredió? Bueno, sí, responde ella, que sí fue agredida por Quique Sueros. Hay más imágenes, señor director, por favor revise su cuenta. Hay imágenes donde Quique Sueros ha sido o se ha enfrentado con un interno o con un detenido en el calabozo de la comisaría de ICA. Quique Sueros y su esposa se encontraban en nuestra ciudad, al parecer iban a presentar un show, un espectáculo, que era el Dean Quesada. Él se encontraba detenido justamente por agresión mutua, o sea que los dos han estado agrediendo. El Centro de Emergencia Mujer asumió justamente esta agresión registrada entre estas dos personas. Pero ojo, no es la primera vez. Es lamentable realmente, es lamentable que en muchas oportunidades se observa que la mujer denuncia a su pareja, pero a los pocos minutos, a las pocas horas, decide retirar la denuncia. Que no, que se agredieron los dos y que no pasó nada. Oiga, así nacen los feminicidios, cuidado, ¿ah? Cuidado porque así nacen los feminicidios. Primero denuncio, después digo, no, estábamos jugando, estábamos teniendo un enfrentamiento, pero verbal solamente, no me agredió, yo me golpeé sola. Cuidado, cuidado, así nacen los feminicidios. Vamos 116 feminicidios en lo que vale el año. Si tu pareja te agrede, denúncialo, simple y sencillamente, denúncialo. Y sepárate, no creas en ese que te dice, ya pues mi amor, discúlpame, no, estaba con tragos, estaba borracho, no sabía lo que hacía. No, el borracho sabe lo que hace. Sabe lo que hace una persona que se encuentra en estado de debilidad. No creas usted que el que dice, no, no sabía lo que hacía porque estaba borracho, es mentira. Te quiere engañar, te quiere utilizar, quiere jugar contigo, porque el borracho sí sabe lo que hace. Vamos a ver estas imágenes, señor director, por favor, donde Quique Suero se habría enfrentado con otro interno o detenido en el calabozo de la comisaría de ICA. El de la Comisaría de ICA, Gracias a mi señor presidente, no, 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 no. No, 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 no. Puedes, le das, me dice. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, ahí están las imágenes. Una vez más, el cómico Quique Sueros es llevado a una comisaría, siendo detenido por violencia familiar. Y esto es de todos los días. A comisarías llegan mujeres a denunciar a sus parejas, pero minutos después, o horas después, retiran la denuncia porque a este hombre le llora, le dice que no, que está bajo los efectos del alcohol y que nunca más va a volver a pasar. E inclusive, y eso es la verdad, es lo que sucede, muchos hemos observado discutir a parejas en la vía pública y uno observa que una mujer está siendo agredida, ingresa a defenderlo, a defender a esta mujer, a increpar a este hombre porque agrede a una mujer y el que da mal eres tú, porque la mujer te dice es tu problema, ¿por qué te metes? No estamos peleando. Fíjate en tus problemas, métete en tus asuntos. ¿Les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado y a muchos amigos que conozco nos ha pasado. Por ende, a veces dudamos de meternos cuando una mujer viene siendo maltratada en la vía pública porque al final sale siendo agredido tú y por los dos todavía. Hay que tomar más conciencia y hay que denunciar, no hay que permitir que nuestra pareja nos agreda, así nos llore y así diga que estaba bajo los efectos del alcohol. Eso es mentira. Sí sabe lo que hizo. Sí tenía conocimiento pleno que te estaba agrediendo y no le importó. Porque todos nos acordamos lo que hacemos cuando estamos bajo efectos del alcohol. Todos. Eso de que no me acuerdo es mentira. Sí se acuerda. Vamos a una pausa comercial a esta hora y luego vamos a retornar con más información. Estamos en vivo y en directo a través de Ica TV y Chincha TV Canal 35. También estamos en vivo a través de las redes sociales. Puedes buscarnos en Facebook como Canal 35 Ica TV. Pausa comercial y volvemos. Pausa comercial y volvemos. Mi sirena se tornó en suelta figura ella. Tienes mucha sed. Comes a cada instante. Constantemente estás cansado. Orinas frecuentemente. Estás perdiendo peso y la vista. Tus pies o tus manos se adormecen. Cuidado. Puede ser diabetes. Esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación y por una vida sedentaria. La diabetes se puede evitar y controlar. No consumas comida chatarra. Evita el exceso de grasa. Gaseosas. Azúcar y sal. Realiza actividad física frecuentemente. Por lo menos 30 minutos al día. Camina. Trota. Baila. Sube escaleras. Consume frutas y verduras y toma bastante agua. Realízate un chequeo médico por lo menos una vez al año. Toma el control. Come y vive sano. Todos juntos contra la diabetes. Es un. Música 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 Conviértete en un reportero ciudadano Ayúdanos a denunciar las injusticias Enviando fotos y videos De lo que sucede en tu sector Whatsapp 986-0232-60 Mentelemos un poco por favor ¿Por qué todo tan cerrado? Que entra un poco de aire Así se hace Abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable Libre de microbios Y también las cortinas La luz natural mata los microbios de la tuberculosis Ya saben, en el trabajo, en el transporte público En nuestras propias casas Respira vida Juntos contra la tuberculosis Tú eliges el camino Nosotros te preparamos hacia el éxito Sin tener cola de pez Ni escama sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Sin tener cola de pez Sin tener cola de pez Ni escama sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Bueno, continuamos en vivo y en directo Ustedes saben que hoy El presidente de la república Martín Vizcarra No le interesa que falten incubadoras a nivel nacional No le importan los problemas que viene atravesando el país A él le importa el congreso de la república Y el congreso de la república Nada más Bueno El congresista Miguel Ángel Elías Acudió al programa de Philip Butter En donde habló de distintos temas Uno de los puntos es el plan B Del presidente de la república ¿Cuál es el plan B? Que si no se aprueba el adelanto de elecciones Él va a pedir la cuestión de confianza Justamente en ese tema Entonces Al no otorgarle la cuestión de confianza Cierra el congreso Y no va a cumplir la palabra Nos vamos todos Al cerrar el congreso Convoca solo elecciones congresales Y Martín Vizcarra Continúa en el cargo Ese sería el plan B De nuestro excelentísimo presidente De la república Del Perú Veamos esta entrevista En este medio de comunicación nacional Del lado de la posibilidad De cierre el congreso Estaría Jorge Celis Cuón Que es el comandante general del ejército Pero aclaro Que el que mueve a la tropa Y que tiene la autonomía Para mover a la tropa Es el general César Astudio Chavín de Huanta La cara de preocupación de ustedes Se condice con lo que ustedes saben Con lo que han escuchado Buenas noches Como dijiste Elías ¿Cómo está Fili? ¿Qué tal? Esto es algo demasiado serio Como para tomarlo en broma ¿No? ¿Pero esto puede volver a pasar en el Perú? Yo creo que no Yo creo que el ejército peruano Las fuerzas armadas peruanas No están para eso La situación del Perú Es completamente diferente A lo que pasó hace muchos años En el 92 La situación era completa Teníamos terrorismo Teníamos hiperinflación Era otro panorama Otro ambiente que se vivía Y como dijo Alberto Fujimori Cuando cerró el congreso Era algo excepcional Y eso no se va a repetir ahora Ahora estamos muy bien Y yo no entiendo La necesidad que tiene El presidente de Vizcarra O la necesidad De él De querer cerrar el congreso Las cosas políticas Se resuelven conversando Hay mucho que trabajar Dentro del país No tenemos seguridad No tenemos desarrollo No tenemos inversión No tenemos trabajo En Ica se está perdiendo Trabajo también Hay gente desempleada Ahora en la región Ica Que es una de las más Prósperas Entonces yo pienso De que las fuerzas armadas Van a estar a margen ¿No? De lo que pueda pedir El presidente Vizcarra Para colmo En número Se ha demostrado Que el congreso No obstruyó nunca Que les ha dado La posibilidad De hacer 400 Decretos legislativos Que les ha dado plata Que han devuelto Que donde está la obstrucción En salud En educación En seguridad ciudadana No existe ¿Por qué el presidente Se niega a seguir gobernando? ¿Por qué no pone Un gabinete ejecutor Y ya está? ¿No es eso Lo mejor para el Perú? Yo no entiendo De verdad ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el trasfondo De todo esto? ¿Por qué se empecina En querer decirle A todos los peruanos Que hay conflictos? No hay conflictos El único conflicto Que hay Es el de él mismo Contra Vizcarra Vizcarra contra Vizcarra Porque es inconcebible Filipe Y no sé Si compartirá También la misma idea Aquí Jorge De que no hay motivo Alguno Para que el presidente Vizcarra Este afanado En adelantar las elecciones Va a crear un precedente Si es que esto se da Aunque es inconstitucional El presidente Puede presentar Una propuesta Para un cambio Constitucional Pero ya depende Del Congreso De la República Si se aprueba O no Eso Y la cuestión De confianza Tampoco Jorge Eso es tan absurdo Que implicaría Que el próximo presidente Si es Castro Quiere cambiar la constitución Y pide cuestión de confianza Para cambiar la constitución Y si es Elías Dice ¿Sabes qué? Voy a cambiar la constitución Y si no me dan cuestión de confianza Cierro el Congreso Y cambio Pero no se puede No hay que ser Abogado Ni especialista En derecho constitucional Está muy clara La posición En este sentido Porque el artículo 206 Es clara Específica Este tema De quién puede dar Las normas constitucionales Es el único Es el Congreso De la República Puede modificar No es una potestad Que le tiene O sea Aquí viene una cuestión De funciones La función Específica Es del poder legislativo No así Si bien es cierto Tienen el derecho El Presidente de la República De presentar una iniciativa Pero el derecho también Del legislativo Es decir Va o no va Correcto En el momento que no va El señor Presidente dice No descarta Presenta la cuestión de confianza Lo que tendría que pasar Es que el Congreso Le diría Es improcedente La cuestión de confianza Lógicamente Si le dice improcedente El señor ¿Qué? Tendrían que presentar Una demanda Ante el TC Porque el TC No absuelve consultas ¿Ah? Como vamos a hablar De un tema De asociación de consultas Ahora con respecto A la Fiscalía de la Nación No sale consultas El que le den trámite A esa contienda En el TC Demora pues Que cuatro meses Entonces en el supuesto Que le digan que sí En el supuesto Que le digan que sí Ya no hay tiempo De convocarse No es más fácil Para el señor Conseguirse Once bulldozers Once Son diecinueve ministros ¿No? Diecinueve tipos Los capos En ejecución pública Y comenzar a gastar La plata que está Que se cae A trabajar Mira ¿Sabes por qué dicen Que es obstruccionista? Por el anti El anti-fujimorismo En el Congreso Ingresamos 73 Somos 54 ahora Mientras Fuerza Popular Esté con una mayoría En el Congreso De la República Siempre van a decir Obstruccionista Y por eso Quieren cerrar el Congreso Ese es un análisis Que yo hago muy particular Fili Quieren cerrar el Congreso Porque hay mayoría Fujimorista Y con los Fujimoristas No se puede trabajar A ver De repente Ustedes han quedado Desconcertado Pero les explico Keiko está en la cana Presuntamente Por recibir dinero De Odebrecht No directamente Mediante Yoshiyama Y Bedoya Camere Entonces eso es Para los fiscales peruanos Lavado de activos En la medida que han habido Estoy hablando De José Luis Mujo Pérez Y Bela Barba Ha habido pitufeo Y falseo de información Con respecto a esos fondos Entonces esa es la ley Para la cual Keiko está en la cana Y al considerar Que el lavado de activos Es crimen organizado Le calza El articulado Que dice Que puede ir Con prisión preventiva Por una complejidad legal De 18 a 36 meses Pero acaba El Congreso De sacar una ley De financiamiento Ilegal de partidos Que es del 29 El mes pasado Que calza en la figura Exactamente Pero ya no es Crimen organizado Si no es un delito Que vaya de 2 a 5 años Los fiscales Tienen que reacomodar Su acusación Y acusar Por eso A Keiko Y por eso Tendría que salir libre Entonces los fiscales Que saben Que la papa caliente La tienen en la mano Le han ido a decir A Soraya de los que se manifieste Pero lo que no saben Los fiscales Que me parece rarísimo Es que la señora Soraya no absuelve consultas Ella es la fiscal De la nación Ustedes han cabillado Eso en el Congreso Porque dicho se pasó Con esto se salva El PPC Se salva a PPK Se salva a todo el mundo Claro Porque es algo que Recién se va a implementar El tema aquí es Que ellos están Más que seguros Filipe Que le van a poner Los 36 meses A Keiko O mínimo Los 18 meses Ellos están trabajando En base a eso O sea que Que cosas estarán Maquilando Para poderle Darle la vuelta A esta nueva ley Que nosotros hemos aprobado A ver Es imposible Que la gente Haya sido envenenada Como ha sido envenenada Y que les hayan vendido La mentira por verdad Perdón Pero Todo lo contrario Sigue robando Por eso viene Perdón Para finalizar Por lo menos esa parte Eran pagados también Por others De la caja 1 Por eso que nadie los toca Yo no encuentro Nunca una contabilidad A no ser que tenga Una contabilidad paralela Pero aún así Tú recibiste todo el dinero Y entonces Ellos han establecido Ahora Han pagado a todos Los medios de comunicación Pero de la caja 1 De la caja 2 Solamente a sus enemigos Y por eso los comienzan Y ahí hablan de corrupción Ahí solamente hablan de corrupción ¿Quién es el que protege A los corruptos? El Congreso de la República ¿Quién se ha tirado la plata? Todos los grandotes Las consorciadas Y todos los que han hecho El negocio Con Odebrecht Pero aquí el culpable Es el Congreso Y hay que cerrar Así vamos muy amables Bueno, esta fue la entrevista De congresista de la República Miguel Ángel Elías Ábalos En el programa De Filik Bater Que se transmite En la ciudad de Lima Ocho de la mañana Con dos minutos Vamos con más información Nuevamente salen a la luz Imágenes donde Se agreden físicamente escolares Vamos a ir con estas imágenes En donde se observa A estudiantes De la institución educativa Nuestra señora de las Mercedes Golpeándose Agrediéndose físicamente En la vía pública Veamos ¿Qué es el Código? ¿Por qué se tiene? ¡Véjala! 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 Ven ¿Qué es el Código? ¿Qué es el Código? ¿Qué es el Código? Miren ustedes, así está nuestra educación en ICA y en el Perú. Señoritas quienes solucionan sus problemas a golpes. Antes se observaba a los jóvenes, a hombres, agredirse en la vida pública y eso estaba mal. Y ahora ya no vemos muchos jóvenes que se agreden así, de esa manera en la calle, sino son mujeres. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a llegar con otras imágenes, enfrentamientos de estudiantes, ya no del colegio de San José de los Molinos, Catalina Buendía de Pecho, ya no del colegio de las Mercedes que está en el centro de ICA, sino ahora del colegio de Santiago, Frank Ramón Rojas. Con esa información regresamos después de la pausa. Sin tener cola de pez, Tienes camas sobre su cuerpo, una linda cholita y queña, en sirena se tornó, en suelta figura ella. Tienes mucha sed, comes a cada instante, constantemente estás cansado, orinas frecuentemente, estás perdiendo peso y la vista, tus pies o tus manos se adormecen, cuidado, puede ser diabetes. Esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación y por una vida sedentaria. La diabetes se puede evitar y controlar. No consumas comida chatarra, evita el exceso de grasa, gaseosas, azúcar y sal. Realiza actividad física frecuentemente, por lo menos 30 minutos al día. Camina, trota, baila, sube escaleras, consume frutas y verduras y toma bastante agua. Realízate un chequeo médico por lo menos una vez al año. Toma el control, come y vive sano. Todos juntos contra la diabetes. Es un... ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Conviértete en un reportero ciudadano. Ayúdanos a denunciar las injusticias enviando fotos y videos de lo que sucede en tu sector. Whatsapp 986-0232-60. Mentelemos un poco, por favor. ¿Por qué todo tan cerrado? Que entre un poco de aire. Así se hace. Abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable y libre de microbios. Y también las cortinas. La luz natural mata los microbios de la tuberculosis. Ya saben, en el trabajo, en el transporte público, en nuestras propias casas. Respira vida. Juntos contra la tuberculosis. Tú eliges el camino. Nosotros te preparamos hacia el éxito. Sin tener cola de pez, ni escama sobre su cuerpo. Una linda cholita y queña, en sirena se tornó. Esbelta figura ella. Continuamos en vivo y en directo a través de la señal de ICA TV y Chincha TV, Canal 35. También estamos en vivo a través de las redes sociales. Antes de irnos a la pausa comercial, observamos imágenes donde jovencitas de la institución educativa, Nuestra Señora de las Mercedes, se agredían en la vía pública. Hace unos días atrás también observábamos que señoritas de la institución educativa, Catalina Buendía de Pecho, también se agredían. Bueno, hoy ha salido más imágenes. Alumnas de la institución educativa, Fray Ramón Rojas de Santiago, también se agreden en la vía pública, pero no solo estas dos jovencitas, sino que se metieron más compañeros y se armó realmente un enfrentamiento entre varios estudiantes. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Por no se metan! ¡Por no se metan! ¡No se metan, oye! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡Oye, oye! ¡Nadie, salte por ahí a mí! ¡Nadie, salte por ahí a mí! Bueno, estos enfrentamientos de nunca terminar. ¿Qué está pasando en los colegios de ICA? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando también con los padres de familia? Porque muchos dicen responsabilidad del director, responsabilidad de los docentes, responsabilidad del auxiliar. No, no es así. Responsabilidad, responsabilidad no es de ellos, responsabilidad es directamente de los padres. Quienes hoy en día quizás están más o mayormente pendientes de este aparato móvil y no están pendientes de la educación de sus hijos. No crea, señor, señora, como comprarle los mejores equipos tecnológicos está haciendo usted buen padre. No es así. No está siendo buen padre. Hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos, hay que conversar con ellos y hay que ponerle disciplina. Hoy en día ya no se aplica la disciplina hacia los hijos y provoca justamente esto, enfrentamientos en la vía pública. Muchos dicen, culpa del director, culpa de los profesores. No, no, no. Bueno, en gran parte la culpa es de los padres a tomar acciones en ese sentido. Ocho de la mañana con once minutos. Vamos con más información. Director de la Rec. de Salud, doctor Richard Cifuentes, anunció la dotación de personal para el Centro de Salud de Salas Guadalupe. A su vez señaló que continúan los problemas en distintos clases de la región ICA. ¿Quién les entrega esos equipos? Nosotros hemos llevado un acta. Claro. ¿Ese es incubadora porque son entregas esos lugares cuando no se atienen partos, por ejemplo, no? Lo que pasa es que eso ha sido del gobierno... Anterior. ...pasado, no? Esos equipos que han estado, como lo voy a repetir, más de... ¿Faltó criterio ahí, considero usted? Me parece que sí, o no sé cuál haya sido la propuesta. Escuché también en otros medios periodísticos que pensaban, pues, descentralizar la atención, pensaban descentralizar. Eso es imposible. Si en los hospitales no podemos tener médicos emergencistas, médicos especialistas, porque no hay especialistas. Mucho menos en los centros de salud. Mucho menos van a ser en los establecimientos de salud. Bueno, también es cierto, también es cierto, licenciado, que la mayoría de los centros de salud, postas médicas, en el caso, por ejemplo, de nuestra provincia de ICA, que usted mismo ha constatado, sí se requieren otro tipo de equipo. Por ejemplo, el de La Palma, usted estuvo en Cerro Preto, por ejemplo, ahí no tienen una sola computadora como para que les pueda realizar su trabajo, ¿no? No hay computadoras. La Palma es de Guadalupe, no tiene cuna radiante, no tiene especialistas, es 1-4, pero tiene partos. La Palma es 1-3, lamentablemente bajó su categoría, porque cuando ingresó su salud, encontró una serie de deficiencias que no cumplía con la normativa. Entonces, tuvieron que bajarle la categoría y le indicaron la dirección, le bajaron la categoría y le bajaron. Igual la pasaba en la tiñiña, no cumplía con la norma, le bajaron la categoría y ahora es 1-3. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, para mí es importante que La Palma sea un 1-4. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, estos partos normales podrían ser atendidos ahí. Guadalupe, esta semana ya estamos ingresando un ginecólogo y un pediatra, porque son 1-4. Claro, nunca ha tenido ginecólogo ni pediatra. Vamos a ponerle ginecólogo y pediatra para que empiece a potenciarse. Le vamos a llevar una cuna radiante y estamos en coordinación también con la municipalidad para que nos apoyen. Pintaban algunas cosas que nos faltan, porque si no trabajamos de forma articulada, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, ¿usted considera que los CLAS han venido administrando correctamente los otros alumnos distritos? Con la realidad del caso, tenemos un gran problema con los CLAS, porque muchos no están, pues, su comité no está definido, no hay presidente, no han lanzado sus elecciones. Y tienen presupuesto que no lo pueden usar mientras no esté, pues, elegido el presidente, ¿no? Entonces, es lamentable. Miren lo que ha pasado con PISCO. PISCO tenía un establecimiento que era CLAS, que ya ha tenido que pedirse, pues, por la misma población, por el mismo alcalde, por el mismo consejero que ha estado por allá, que este CLAS, pues, pase al ministerio para que sea un establecimiento, un centro de salud. Ahora, pues, ya han llegado cerca de 4 millones de inversión. ¿Me entiendes? En cambio, cuando es administrado CLAS, no se puede, nosotros no podemos intervenir, hay muchas quejas, la mayoría de quejas son de CLAS. ¿Por qué? Porque no hay especialistas, no hay médicos, no hay insumos, y ellos administran su... ¿No han logrado una autogestión, teniendo en cuenta que hay una participación de la sociedad civil y también representantes de los propios gobiernos locales? Lamentablemente no, lamentablemente no. Mire, si vamos acá, antes de la venta, que está, este establecimiento está que se cae a mil pedazos, la infraestructura está mal en Santiago, hablo de Santiago. No sé si ustedes han ingresado a Santiago desde el nivel 1-4, atiende 24 horas, y no, está, este establecimiento está para caerse. Ocho de la mañana con 15 minutos, vamos con más información. Ayer, 11 de septiembre, se recordó el atentado a las Torres Gemelas, un atentado terrorista. Esto en Estados Unidos. Perú vive su historia aparte. En torno al terrorismo. Reviva, hoy, 27 años después, cómo fue la captura de Abismael Guzmán Reynoso, el sanguinario cabecilla de Sendero Luminoso. Perfilada barba, anteojos y maletín, a quien se le bautizó como Lolo. A Arana Franco, el jeín lo identificaba como Sotil, no sólo por su parecido con el famoso futbolista, sino porque también, a través de él, empezaban a llegar las conquistas. Sin embargo, para evitar riesgos, el 20 de junio del 92, Sotil fue detenido. Luis Arana Franco fue intensamente interrogado, y allí él dijo que se asombraba de la capacidad del grupo, e incluso en una conversación con los detectives del jeín, elogió sus métodos. Pero antes, el jeín no era fe, y la fe era tan efectiva, porque el jeín no era fe, y la fe era tan efectiva, porque el jeín no era fe. Entonces le digo que usted, como yo, así, hablando de técnicas, médicas, personalmente, que son los más desarrolladores, y cualquiera de los elementos, el jeín no era fe. En extensos interrogatorios, el jeín logró extraer de él brillante información. Como por ejemplo, que él se había entrevistado con Adimael Guzmán, y Elena Iparraguirre, en algún lugar de Lima, en abril pasado. Pese a que el zorro, es decir, Walter Zenón Vargas Cárdenas, y Lolo, cuyo verdadero nombre era Carlos Inchaustegui, tomaron sus precauciones. Él recordaba que un auto color granate, conducido por una guapa mujer, lo llevó hasta el presidente Gonzalo, y que él subió al vehículo, en la playa Césdis, en Miraflores. El jeín, ya tenía entonces, la primera pista, para llegar a él. Los propios oficiales del jeín, han escrito este texto, que narra con lujo de detalles, la detención de Guzmán, y que la revista dominical, revela en exclusiva. Según ellos, así se inició, el plan Victoria. La evaluación de las pistas, se realizó por varios días, y se decide por lo siguiente. Primero, se llegó a la seguridad, que Manuel, el 4 de abril, había tenido una reunión con Gonzalo, en algún lugar de Lima, donde vive en compañía de Miriam. Segundo, hay que ubicar el vehículo de color granate, que salió la noche del 4 de abril, de la cochera ubicada al costado, del Teatro Marzano. Aunque había la posibilidad, de que este vehículo, no tuviera nada que ver, en este caso, pero era una posibilidad, por verificarse. Además, ubicar a los sujetos, Zorro y Lolo, que en la operación Huascaura, hicieron contacto con Manuel, se llegó a la conclusión, que eran piezas claves, para llegar a los niveles superiores, de la estructura senderista. El jeín investigó los datos, que habían dejado en esa playa de estacionamiento, y logró saber, el nombre de Lolo. Siguiendo a ese arquitecto, llamado Carlos Inchaustegui, el jeín, había llegado a una casa, en la urbanización Los Auses, en Surquillo. Allí estaba esa guapa mujer, a la que Luis Arana Franco, hacía referencia. Ella era nada menos que Maritza Garrido Leca, a quien el jeín identificó, gracias a la buena memoria de uno de sus agentes. Fue entonces, que los jefes del jeín y la dincote, ordenaron vigilar día y noche esa casa. Nosotros contamos gran parte de esta historia, hace un año. Allí explicamos, que los detectives del jeín, se disfrazaron de encuestadores, y compradores de botellas, de técnicos de sedapal o electrolima, y hasta de basureros, con tal de estar cerca de esa casa, y quizás, del número uno de Sendero Luminoso. Este video exclusivo, grabado solo nueve días antes de la captura del siglo, muestra a los detectives de la dincote, reconociendo la zona, y señalando los puntos claves. El jeín observaba todo, desde un perfecto puesto de vigilancia. El arquitecto Inchausegui, y Maritza Garrido Leca, eran el centro de atención para los sabuesos del jeín. Pese a que no sabían a ciencia cierta, si esa era una base senderista, no podían descuidar la vigilancia. La fachada era perfecta, el lugar simulaba ser una academia de danza. En otra parte del texto escrito por los jefes del jeín, ellos narran el error de Maritza. Hasta el 5 de septiembre, la basura que se recogía era casi la misma, pero la pregunta era, ¿por qué nunca se encuentra papeles o documentos? Se recordó que en una oportunidad, Luis Conejo, llegó en su camioneta blanca, trayendo una parrilla de fierro, donde fácilmente, podía incinerar todo tipo de papel. Esa era la explicación, de por qué no se encontraba en la basura. Pero este día, ocurre el error más fatal, para todo Sendero. Maritza sale, y se dirige hasta el óvalo de Iguereta. Estaciona su auto, y camina con dirección a una tienda, pero en el camino se detiene, mira al suelo, y observa que un buzón de desagüe no tenía tapa. Se mete las manos al bolsillo, saca un pequeño papel, y lo arroja. Posiblemente segura que la corriente de las aguas hervidas, se lo llevarían, continúa caminando. Un agente, sin perder el tiempo, se acerca, y observa que el papel se encontraba en el fondo del buzón, pero que la corriente del agua no lo había arrastrado. Por la profundidad, no alcanzaba a recuperarlo con la mano. Otro agente, teniendo mucho cuidado, lo sujetó de los pies, y recién pudo llegar a cogerlo. El pequeño papel, contenía a manuscrito, lo siguiente. Reunión del buro político, sobre el tercer pleno del comité central. Uno, sobre el documento central. El pensamiento Gonzalo establece condiciones, para la conquista del poder a nivel nacional, e internacional. El esquema presentado por el buro político. El significado era grandioso. El evento se estaba llevando a cabo en algún lugar de Lima, y posiblemente ese lugar, era donde vivían Carlos y Maritza. Fue entonces que los jefes del GEIN tomaron la decisión. Había llegado el día de la captura. Se hicieron las coordinaciones, y todo estaba listo. Era 12 de septiembre de 1992. Todo lo demás ya es historia conocida. En cambio, estas imágenes se hizo inéditas, y se registraron solo dos días después de la intervención. Marita Yolanda, arriba del ECCCO. Marita Yolanda, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Cuál es un domicilio? 31459 31459 ¿Cómo qué? De perfil. 41459 No, 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 no. La casa de sus parámetros. ¿Cuál organización? ¿A usted lo tiene por el rectorado? Marisa, contrólate y conté. Un chau. Carlos Andrés. Un chau. Un chau. Un chau. Un chau. Un chau. Con él. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿A dónde vives? En la casa. En la casa de su tía. ¿Ustedes senten ahí a la vivienda? ¿No tienes otra casa? No. ¿Familia? Tengo un tío, pero no se pone familia. ¿Puedes darte una vuelta y mirarte así? Camina así. Suelta los brazos. Camina como siempre en la calle. Tú estás ante ojos, ¿no? Sí. Vamos a ir. ¿Un porro? Sí. Vamos. Inicio. 27 años después de la captura de Abismael Guzmán Reynoso. Sí. Hoy jueves se cumple 27 años de la captura de Abismael Guzmán Reynoso, cabecilla de la sanguinaria organización terrorista Sendero Luminoso. Este informe especial narra cómo se dio la captura del siglo a cargo del grupo de inteligencia GEIN de la Policía Nacional. Hay que recordar que la noche del sábado 12 de septiembre de 1992 la noticia de la captura de Guzmán junto a su cúpula en una casa en Surquillo causó asombro y un ambiente de paz en nuestro país. Semanas antes habían perpetrado el atentado en la calle que dejó 25 muertos, ataque que mostró a Lima la violencia que venía sufriendo al interior del país desde 1980, año en que comenzaron las acciones senderistas, las cuales, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dejaron unas 31.000 muertes. La captura de Guzmán y sus cómplices se logró gracias al trabajo de GEIN y luego de 29 meses de paciente seguimiento, valiéndose de todas las estrategias de inteligencia posibles para dar el golpe definitivo. Los agentes buscaron pistas hasta en basureros para finalmente ejecutar la que denominaron Operación Victoria. La consigna fue respetar la vida del prisionero Abid Guzmán, que al frente de Sendero Luminoso causó la muerte de miles de peruanos durante más de una década. Usted tiene que saber que en la vida se gana o se pierde. Esta vez le ha tocado perder. Espero que haga una interpretación dialéctica de esta situación. La situación son las palabras para el recuerdo que le dijo el general Ketín Vidal, entonces jefe de la Dirección Nacional de Terrorismo, Dincote, al estrechar la mano de Guzmán Reynoso. El general Vidal invitó a tomar asiento al terrorista, quien luego le respondió, es cierto que me han detenido y que detendrán a muchos más, pero lo que está aquí, señaló su cabeza, el pensamiento del pueblo, nadie lo va a eliminar. A las 9 y 30 pm, Vidal hizo llamar a Palacio de Gobierno para dar la noticia, la misma que se convirtió en el hecho más importante del año y su presentación en un traje a raya significó el inicio del fin de esta pesadilla terrorista. Abid Guzmán hoy está en la base naval cumpliendo su condena a cadena perpetua por el delito de terrorismo contra el Estado. Se encuentra actualmente aislado y sin contacto con otros internos. Este martes 11 de septiembre, bueno, el martes 11 de septiembre, Guzmán, junto a la cúpula senderista, recibió el atentado de Tarata, una nueva cadena que perpetúa cumplirse 26 años de su captura, que fue la caída del terrorista sanguinario de la historia. Esta es información justamente de RPP Noticias, quien ha narrado el minuto a minuto, todo lo que se dio luego de la captura y durante la captura de Abid Mael Guzmán Reynoso, líder de este grupo terrorista Sendero Luminoso. 8 de la mañana con 28 minutos, vamos con más información. El próximo 10, 11 y 12 de octubre, la Universidad Privada San Juan Bautista realizará el tercer Congreso Científico Internacional de Medicina en ICA. El evento contará con la participación de grandes expositores con conocimientos en inmunología, esto en países de Estados Unidos, Argentina, Cuba, México, entre otros. Veamos esa nota. Este próximo 10, 11 y 12 de octubre se va a desarrollar el tercer Congreso Internacional de Medicina. Por ese motivo, se encuentran presentes las autoridades de la Universidad Privada San Juan Bautista para ver los avances, los promenores de lo que significa la organización de este gran evento que va a congregar a conferencistas internacionales. Bueno, estamos justamente viendo la locación, el auditorio en donde vamos a recibir a más de mil participantes invitados para ver este congreso importantísimo sobre inmunología. La invitación es del 10 al 12 de octubre, en que estaremos nosotros con mucho placer y con mucha complacencia recibiendo a todos los médicos, a todos los profesionales de ciencias de la salud y estudiantes, como no, nuestros egresados, para que compartan conocimientos e investiguen también sobre esta materia. ¿Cuál va a ser el ambiente que se va a brindar a todo el público presente? Estamos en la bodega ARPE, acá también tenemos el Instituto de Investigaciones de la Universidad Privada San Juan Bautista y vamos a tener la locación, en lo que ustedes ven, que va a ser debidamente habilitado con todos los servicios, ambulancias, tópico y todos los servicios correspondientes para que se puedan tener salas de trabajo, salas en donde se revisen las investigaciones de quienes participen, se contacten con los ponentes extranjeros, que en número muy significativo están visitando nuestro país. ¿Ponentes de qué partes del mundo van a estar presentes? Bueno, tenemos Estados Unidos, tenemos además un ponente muy importante, que es el doctor Rulfo, que efectivamente preside el congreso y además es nuestro doctor honoris causa, miembro de la universidad como un doctor honoris causa, que nos honra muchísimo en que en esta oportunidad venga a presidir este congreso tan importante. Además de nuestro presidente, el doctor José Luis Elías, me acompaña para dar más detalles porque es la organizadora, quien está al mando y es además la mentora y la artífice de este congreso, nuestra magíster Leni Bravo Luna, quien es además la directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Este es nuestro tercer congreso científico internacional y la organización inicia el año anterior para que nosotros podamos brindar un proceso de concurso, ya que nosotros como universidad y dentro de las funciones sustantivas, básicas, está la investigación, los alumnos participan, se registran e ingresan en la convocatoria del mes de marzo. En el mes de marzo tuvimos una primera convocatoria, que es parte de la primera etapa, donde presentaron diferentes categorías, artículos de investigación, casos clínicos, revistas de revistas y esas categorías fueron evaluadas por pares investigadores prestigiosos de nosotros, de la universidad y de otras instituciones. Esto ocurrió en el mes de marzo. En el mes de mayo se lanzó los resultados de los ganadores y en esta segunda fase previa al congreso estamos en el proceso de edición del libro, un libro de resúmenes donde van todos los artículos ganadores para que el día del congreso se entregue a cada uno de los participantes. De estas investigaciones, ¿usted nos podría adelantar algo, por ejemplo, de lo más destacado que se ha presentado? Por supuesto. Aparte de las investigaciones de nuestros concursantes que van en la línea del eje de inmunoterapias, nuevas fronteras, como sabemos la inmunoterapia ha crecido últimamente mucho y el avance de la medicina biológica para diferentes enfermedades, en este caso, por ejemplo, el cáncer es una de ellas que está a la vanguardia. Lo que busca es generar nuevas iniciativas en procesos científicos para poder promover en estudiantes, en médicos, en residentes, esta línea de trabajo. Los expositores que vienen, que vienen de España, de Estados Unidos, de México, de Cuba, tenemos representantes peruanos muy prestigiosos, también vienen de la OPS, vienen del Ministerio de Salud, tenemos representantes de las empresas transnacionales que también, de alguna manera, pueden promover el tema de la inmunoterapia. Van a trabajar en diferentes... vamos a tener una gran aula, un gran auditorio con también exposiciones satélites. La verdad que va a ser un congreso de muy alto nivel, al que estamos acostumbrados a brindarle a toda nuestra comunidad universitaria y que se plantea, básicamente, desde un inicio, como mencionaba anteriormente, por varias etapas. ¿Podríamos decir, entonces, que la Universidad Privada San Juan Bautista va a estar en los ojos del mundo? Sí, por supuesto. Nosotros hemos repartido pautas de este congreso y ya tenemos varios interesados. Para llamarlo congreso internacional, tenemos que seguir ciertos conductos y requisitos que nos brindan algunos referentes, en este caso, con CITEC, que es quien lidera la investigación y brinda normas para ese tipo de eventos. Por ejemplo, tener expositores científicos, auspicios internacionales, expositores internacionales, participantes internacionales y la Universidad San Juan Bautista cuida mucho esos detalles y esos requisitos para poder estar realmente a la altura del acto. Porque la Universidad Privada San Juan Bautista siempre trabaja, digamos, con un nivel de calidad, brindando justamente la atención y el servicio que se merecen todos nuestros estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, como ya lo ha mencionado, nuestra gerente general, nuestra directora, estamos dando los toques finales del evento de investigación más importante, no solamente de la región Ica, me arriesgo a decir que del país, por la calidad de expositores, por la calidad de investigaciones y por el desarrollo de la inmunología e inmunoterapia, que es lo que está cambiando la visión de la medicina en el mundo. ¿La ciencia avanza? Definitivamente, y lo que se va a tocar en este evento es la tecnología de punta en el manejo y la nueva historia que van a tener las enfermedades y sus tratamientos. Bueno, que le demos la bienvenida a todos los expertos internacionales que van a empezar a venir nuevamente a Ica. Nosotros, como Universidad Privada San Juan Bautista, estamos haciendo un espacio importante aquí, estamos, hemos sembrado todo esto de verde, porque aquí van a haber muchas reuniones académicas, culturales, artísticas, y esto va a significar que Ica, contribuyamos en Ica con el turismo, con que la gente que viene a un congreso, obviamente va a ir a Huacachina, al señor de Luren, va a comprar sus tejas, sus vinos, de todas las bodegas que hay en Ica. Esto es parte de lo que nos obligamos como Universidad Privada San Juan Bautista, como institución superior universitaria. Gracias a Dios, a nuestro señor de Luren, hemos terminado, creemos con satisfacción en la evaluación hecha por SUNEDU, que fueron 15 días muy ardos, se entregó toda la documentación, esperemos que tal vez en el mes de octubre, que es día de nuestro patrono y del señor de los milagros también, tengamos la resolución que corresponda a la tranquilidad de la comunidad universitaria, padres, familia, alumnos, profesores, el aspecto laboral. Estamos haciendo un trabajo permanente, permanente, pero sin pausa. Bueno, y este evento internacional va a demostrar que justamente la Universidad Privada San Juan Bautista está a la altura para brindar una educación de calidad. Bueno, es el tercero, el tercero que bajo responsabilidad de la doctora Leni Brago se está haciendo. Este aparentemente va a ser el más llamativo, porque fuera de Lima y porque vienen muchos alumnos. Aprovecho para invitar a los directores de hospitales, a los que vamos a cursar la invitación, de toda la región ICA. Vamos a invitar también a la gente que quiera concurrir, alumnos de San Luis Gonzaga, de medicina, de toda la ciencia de la salud, no solo medicina, de repente vienen también expertos de otras especialidades. Y vamos a hacer también, en un futuro cercano, tal vez ya en enero, febrero o marzo del próximo año, congresos de otras especialidades, tecnología médica, por ejemplo, que es algo que está creciendo mucho, psicología, y muchas cosas más, muchas especialidades más que vamos a poner a disposición de la comunidad. Además, para inscripciones, por favor, ingresen a la web de la Universidad Privada San Juan Bautista. Ahí encuentran, haciendo un clic, toda la información y la inscripción para que podamos estar juntos disfrutando de este avance de la ciencia y medicina. Así que, a participar de este congreso internacional que realiza la Universidad Privada San Juan Bautista, componentes de Argentina, Cuba, México, Estados Unidos, entre otros países. Con esta información, nos vamos a una nueva pausa comercial, 8 de la mañana con 40 minutos, y luego volvemos con mucho más. Sin tener cola de pez, y escamas sobre su cuerpo, una linda cholita y queña, en sirena se tornó, en suelta figura ella. Tienes mucha sed, comes a cada instante, constantemente estás cansado, orinas frecuentemente, estás perdiendo peso y la vista, tus pies o tus manos se adormecen, cuidado, puede ser diabetes. Esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación y por una vida sedentaria. La diabetes se puede evitar y controlar. No consumas comida chatarra, evita el exceso de grasa, gaseosas, azúcar y sal. Realiza actividad física frecuentemente, por lo menos 30 minutos al día. Camina, trota, baila, sube escaleras, consume frutas y verduras, y toma bastante agua. Realízate un chequeo médico, por lo menos una vez al año. Toma el control, come y vive sano. Todos juntos contra la diabetes. Eso no. . . . . . . . Conviértete en un reportero ciudadano Ayúdanos a denunciar las injusticias Enviando fotos y videos De lo que sucede en tu sector Whatsapp 986023260 Mentelemos un poco por favor ¿Por qué todo tan cerrado? Que entre un poco de aire Así se hace Abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable Libre de microbios Y también las cortinas La luz natural mata los microbios de la tuberculosis Ya saben, en el trabajo, en el transporte público En nuestras propias casas Respira vida Juntos contra la tuberculosis Tú eliges el camino Nosotros te preparamos hacia el éxito Sin tener cola de pez Ni escama sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Bueno, continuamos en ICA TV Noticias En vivo y en directo Llegando a cada uno de sus hogares Gracias al esfuerzo Tenacidad Los piscos y vinos Tres generaciones Y la olla de Juanita Se han convertido en un buen referente Cuando de tradición y queña se habla A continuación Presentaremos una breve entrevista A la reconocida Juana Martínez de González Al lado de su esposo y sus hijos Ellos hablan justamente Acerca de todo lo que han tenido que hacer Para convertirse En empresarios de éxito Ya llevo 42 años De los 46 que tiene Yo tengo ya Llego a mis 76 años ¿Usted nació en San Juan? ¿Nació en San Juan Bautista? Yo nací en ICA En ICA Como todo Pero como todo Yo nací en el socorro también Pero me siento sanjuanino ¿Y cómo nació la idea Doña Juanita De crear precisamente La olla de Juanita? Por la misma gente Que nos visitaba Por las personas que antes Ahora ICA está extendido bastante Pero antes doctor Eran la cantidad de viñedos Y dueños de viñedos Eran pocos ¿No doctor? Y los que hacían el licor En igual forma En cambio ahora hay cantidad Va a llenar Y mucha dedicación Hay que observar Mucha dedicación A mi lo que me encanta Es que voy a un restaurante limeño Importante Y veo piscos Y veo tres generaciones Me enorgullece A nivel nacional A nivel nacional También fuera de Perú Fuera de Perú También se ven de tres generaciones ¿Y cómo usted ha hecho Para que esta empresa Crezca a través del tiempo? Él cocinaba Él cocinaba Por lo general La cocina me dedicaba yo Y un hermano mío Que si él era profesional Haciendo la comida Yo también le seguía los pasos Pero él tenía una manera Muy especial De regresar De presentar sus platos Y la suerte Que a la gente Le encantaba La comida que él hacía ¿Y cómo nació este restaurante? Justo a mérito De Cecilia Porque Cecilia Ella estaba Todos mis hijos Tienen su profesión O sea Ninguno se me queda Sin profesión Y ella quería ingenieros Ingeniería de sistemas Cecilia Se comenzó El que comienza Termina Le digo Ay, ay, ay El que comienza Termina Total Me convenció De una manera Muy especial ¿Qué está degustando En esta oportunidad? ¿Qué es lo que está degustando? Un chupe de pañales verdes ¿Y cómo se prepara? Algo tan delicioso Al estilo Del campo ¿Al estilo del campo? El campo Con sus fideos Que una vada Su queso Leche Su buena de beso Por lo general Los chupes No llegan A los de beso De tomate El color Se le da Con el achote O con el hija O con el ají panca Por lo general Usted cada que viene A Ica No hay fecha En que no caiga Finalmente Aquí en la olla Si vengo Cuatro veces Tres almuerzos acá Tres De verdad ¿Un cariño Muy especial Con la familia? Muy especial Con la familia Son familias Iqueñas San Juaninas Que trabajan En el campo Han hecho Una producción Importante A presentar A Ica Al mundo Como los más antiguos Sí Los más antiguos Eso era el papá De mi esposo Era el que laboraba Conjuntamente Con su esposa Mi suegra Y así que ¿Cómo se llamaban? Esto era Consuelo Misa Ah, los Misa Claro Misa, Misa Definitivamente Nos sentimos Muy identificados Con la tierra Con el campo Y esto que ha sido Antes viñedos Y la bodega antigua Que es desde los Ante Que data desde 1856 Toda una cultura Y trabajo familiar Que se ha ido transmitiendo De generación En generación Por tanto Nuestra identidad Con ello Es Así A 100% Y trabajamos por ello Nos sentimos Orgullosos de eso Y sobre todo Porque estamos ayudando A posicionar el pisco El buen pisco En el Perú Y en el mundo Y el que debe Prevalecer por 100 Así es Así es Bueno Un saludo A Canal 35 Que sigan adelante Y muchos éxitos Sobre todo Que sigan Promocionando Este tipo De Este tipo De entrevistas Donde se Privilegia La cultura Iqueña ¿Nos presenta Su hermana? Sí, mi hermana Concel Nos da mucho gusto Que nos visiten Que compartan Una hora de almuerzo Aquí en el famoso Restaurante La olla de Juanita Y bueno Decirles que ustedes Cuando les gusten Pueden visitarnos Van a ser atendidos Con la cordialidad Y la atención Que ustedes mismos Se merecen Y también aprovechar De que conozco Nuestra bodega Una bodega artesanal Que ha logrado Certificar en Hazard Donde todos los procedimientos Son artesanales Manuales Y la única diferencia Está en la molienda Que ya es Este Tecnificada Pero bueno Sí Sabemos que aquí Todos los días Hay bastante gente Llega bastante público De todo el mundo Pero siempre ustedes Observo que sea un espacio Para almorzar en familia Bueno Eso sí De rigor Eso es de rigor Ya que nuestros papás Mi mamá La señora Juanita Mi padre Don Luis Ellos son personas mayores Y procuramos estar Almorzando juntos Porque sabemos Que nuestros padres Pues ya tienen Una edad En que Bueno Todavía están con nosotros Pero queremos Darles a ellos Calidad de vida Y sobre todo Que la unión familiar Que la familiaridad Se vea siempre ¿Cómo está señora Cecilia? Un gusto de estar aquí Con usted Compartiendo este Grato momento en familia Mira de verdad Que los momentos más lindos Son en familia Y hoy día Hoy día estamos celebrando Un día especial El cumpleaños de mis hermanos Las mellizas Las mellizas Y sobre todo acá Con todos mis hermanos Con mis papás ¿Para qué más? 35 nada más Tichinco Nada más Tichinco Nomás Dicen que usted Es la que está Llevando las riendas De la empresa Efectivamente Mira cuando pusimos La olla de Juanita Efectivamente fue por dos motivos Uno porque le queríamos Dar un reconocimiento En vida a mi madre Que es una mujer Sinceramente Maravillosa Una de las madres Madres Emprendedora Luchadora Una mujer Con aspiraciones Altas Y sobre todo Muy motivadora Ella como madre Es nuestro ejemplo Ella nos motiva Diariamente Y el otro era Porque queríamos Demostrar que la comida Iqueña Es una de las mejores Del Perú Ustedes se dan cuenta Que aparte de nuestra Gastronomía Es con muchos Insumos Iqueños Los payares Los espárragos Los garbanzos ¿Dónde queda San Juan Bautista Pasando la olla Juanita? Siempre seguían ¿No? Por la olla de Juanita Es la puerta de ingreso Podríamos decir Es que mira De verdad Nos hemos ganado un nombre A base de mucho esfuerzo De mucha dedicación Yo creo que las cosas Caen por su propio peso ¿No? Pero ahora ¿Cuál es nuestra labor? Seguir siendo más exigente Porque cada vez Viene más gente Cada vez nos llegan Turistas más exigentes Y nosotros tenemos Que estar a esa altura Y complacidos Porque veo Que siempre Nos prefieren Siempre ganamos Más clientela Porque de verdad Que la policía Boca a boca Es la que mejor funciona Y complacidos Sinceramente Somos unos empresarios Complacidos Soy Luis González Igual que mis padres Bueno Antes que nada Muy bienvenidos Acá al restaurante La olla de Juanita Como le dijo mi hermana Este restaurante Lleva el nombre De nuestra querida madre Igual que nuestra bodega Que hemos fundado De la olla de Juanita ¿Por qué? Porque ellas Como toda mujer iqueña Es muy pujante Y ella fue prácticamente Una de las primeras mujeres Que se dedicó A la producción del pisco Sobre saliendo Más que todo En lo que es El pisco que planta Bueno Estamos reunidos Hoy día Para festejar Los nomás Y con nuestras Hermanas Consuelo y Pilar Y bueno También para estar reunidos Con mi padre Y nuestra madre Que son nuestro ejemplo ¿Usted el orgullo De papá y mamá El ejemplo que les ha dado? Toda la vida Toda la vida Es así que mi madre La dame el pisco Es la fortaleza De esta empresa Ella es la fortaleza Y por ella nos desvivimos Para producir productos De calidad Que nuestros clientes Se vayan lo más contentos posible Que sean atendidos Como si fuera la familia Y el doctor Elías Es el principal cliente El número uno Siempre viene Él nos visita mucho Él nos visita mucho Cuenta personas Él nos visita mucho Con su gente Con todo Y como cliente Es la garantía Digamos ¿No? Porque ¿Podría usted garantizar Que el servicio es de primera? Mi chupe de payares verdes En la olla Juanita No hay otro lugar Así es Bueno Vamos a hacer un bien Por mi semana Con Sol y Pilar Que están de uno más Que le doy Salud 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 Se ha querido realizar Esta entrevista Para que la población Iqueña Conozca esta familia Que comenzó De a poco Como todos Y finalmente A base De mucho sacrificio De mucho esfuerzo Han podido salir adelante Y hoy son reconocidos A nivel nacional La cuenta es mía Un buen lugar Para ir A disfrutar Un día De familia Un día En familia Así que No deje pasar Esta oportunidad Si está en Ica De poder Visitar La olla De Juanita Vamos con más Información A esta hora Estamos en vivo Y en directo Y en directo A través de Ica TV Y Chincha TV Canal 35 Recuerden que también Estamos a través De nuestras redes sociales Pueden buscarnos En el Facebook Como Canal 35 Ica TV Vamos con más Información A esta hora De la mañana Ayer Se recordó Justamente Una fecha Importante Para Todos Los de América ¿Por qué digo? Por este atentado Terrorista Que se llevó a cabo En las Torres Gemelas Esto en Estados Unidos Digo a toda América Inclusive a todo el mundo Porque en ese edificio Estaban Muchas personas De diferentes nacionalidades Inclusive También habían Peruanos El atentado A las Torres Gemelas Atentado Terrorista Desarrollado Justamente A las 8 Y 46 De la mañana De un martes 11 de septiembre Del año 2001 Estados Unidos Sufría el mayor ataque Terrorista De su historia Vamos a ver Ese informe Donde Va usted Revivir Estos momentos De terror Yo recuerdo Que estaba En el colegio En primaria Llego Llego a mi casa Y me percato Justamente De que Todos los medios De comunicación Estaban informando Este hecho El atentado A las Torres Gemelas Atentado En Estados Unidos Todos los medios De comunicación Del mundo Interrumpieron Su programación Para informar El minuto A minuto De lo que Estaba sucediendo Porque se hablaba De que Otro avión Más Iba dirigido A la Casa Blanca Y fueron Dos aviones Que fueron Secuestrados Por estos terroristas Para atacar Estas Torres Gemelas Donde perdieron La vida Muchas personas Muchos seres humanos Que no tenían Nada que ver Con estos problemas Políticos Sociales O religiosos Pero que se vieron Perjudicados Por este Atentado Terrorista En el siguiente informe Vamos a revivir El atentado Con un completo Resumen Que revive Justamente El ataque terrorista En Nueva York Que cambió La historia De los Estados Unidos Y Cómo Accionó En ese entonces El presidente Bush Respecto A este Atentado Terrorista Veamos Todavía Casi dos décadas Después Continúan Publicándose Imágenes Que encogen El corazón Precisamente Por la magnitud De la devastación También Por el desconcierto Abrumador Que sufrieron Los testigos De este ataque Terrorista Hoy Con ceremonias En Nueva York En Washington Y el resto Del país Se van a recordar A las cerca De tres mil personas Fallecidas El once de septiembre De dos mil uno A las ocho de la mañana Cuarenta y seis minutos Y treinta segundos Hora de la costa este De los Estados Unidos La humanidad Entró En una nueva era Un Boeing Siete seis siete Dos dos tres E.R. Propiedad De American Airlines Cargado Con treinta y ocho Mil litros De combustible Chocó Contra la fachada Norte De la torre Número uno Del World Trade Center A una velocidad Cercana A los setecientos Cincuenta kilómetros Por hora El impacto Selló el éxito De quienes lo planearon El mundo Despertó ante un hecho Superior A la imaginación A las ocho y cincuenta y cinco Nueve minutos Después del primer impacto El presidente George W. Bush Es actualizado Sobre los hechos De Nueva York A las nueve de la mañana Tres minutos Y seis segundos El mundo Contempló el instante Cuando la ficción Superó la realidad Un Boeing Siete seis siete Dos 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 De United Airlines Cargado con cuarenta mil litros De combustible Impactó Contra la fachada sur De la torre número dos Del World Trade Center A una velocidad De novecientos setenta y cinco Kilómetros por hora A las nueve horas Treinta y siete minutos Y cuarenta y seis segundos El ataque Creció en proporción Un Boeing Siete cinco siete Dos dos tres Propiedad de American Airlines Chocó Contra el ala oeste Del Pentágono A una velocidad De ochocientos cincuenta y tres Kilómetros por hora A las nueve y cuarenta La administración Aeronáutica federal Ordina la detención De todas las operaciones Aéreas En los Estados Unidos Por primera vez En toda su historia Diecinueve minutos Después El mundo Contempló La caída De uno de los íconos Del poder De los Estados Unidos A las nueve y cincuenta y nueve Con dos segundos La torre sur Del World Trade Center Colapsó Cincuenta y cinco minutos Y cincuenta y ocho segundos Después De ser atacada A las diez de la mañana Tres minutos Y once segundos Un Boeing Siete cinco siete Dos 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 De United Airlines Chocó Contra un campo abierto En Shanksville Pensilvania Veinticinco minutos Después El temor Por el colapso De la otra torre Que permanecía en pie Se hizo realidad A las diez y veintiocho Minutos Con veinticinco segundos La torre norte Del World Trade Center Cayó a tierra Una hora Cuarenta y un minutos Y cuarenta y cinco segundos Luego del impacto Dos mil novecientos Setenta y tres personas Perdieron la vida Entre ellos Doscientos cuarenta y siete Eran latinos El once de septiembre De dos mil uno El mundo entero Fue Estados Unidos La debacle De las torres gemelas Marcó el comienzo De un nuevo conflicto global El enemigo Osama Bin Laden Y la red yihadista Al Qaeda El objetivo Derrotar Al terrorismo Así es Esto ocurrió Aquel once de septiembre De dos mil uno Cuatro aviones Con 220 pasajeros De los cuales Quince Eran niños Fueron secuestrados Por estos terroristas El vuelo once De American Airlines Y el vuelo Ciento setenta y cinco De United Airlines Fueron estrellados Contra las torres gemelas Del World Trade Center El primero Contra la torre norte El segundo Poco después Contra la torre sur Dos horas después Ambos edificios Se desplomaron Y las imágenes Para la historia El tercer avión Pertenecía al vuelo Setenta y siete De American Airlines Fue empleado Para ser impactado Contra una de las fachadas Del Pentágono En Virginia Concretamente La fachada oeste El cuarto avión El vuelo 93 De United Airlines Tenía como objetivo Impactar contra El Capitolio En Washington Sin embargo Los pasajeros Al enterarse De los otros ataques Se forzajearon Con los terroristas La aeronave Se desplomó En un campo En Pensilvania Y desde aquel Año 2001 Nueva York Se mantiene en alerta Siguen la mira Esto de los atentados Terroristas En el 2010 Un fallido coche bomba Fue desmantelado Por la policía En el Times Square Este artefacto Estaba compuesto Por unos tanques De gas Con pólvora Unos cables Falló al explotar Y fue exitosamente Desarmado por un robot Sin causar muertes Y tampoco daños En el 2017 Un simpatizante Del auto denominado Estado Islámico Arrolló Con su camioneta Un grupo de ciclistas También peatones Que transitaban En una ciclovía En Manhattan Causó la muerte De al menos ocho personas Dejó más de una docena De heridos En junio De este 2019 Un hombre Fue detenido Por presuntamente Estar planificando Detonar artefactos Explosivos En la zona turística De Times Square Y lo decíamos Hoy millones de personas En el país Rinden tributo A las víctimas De aquel 11 de septiembre Del 2001 Vamos a la ribera Del río Hudson Que da justamente Al bajo Manhattan Ahí se ve Una panorámica De lugares Que hace 18 años Hizo noticia E historia Ahí está Alejandro Rincón Nuestro periodista De Nueva York Con el reporte Alejandro Un buen día para ti Hola feliz miércoles Para todos De costa a costa Estados Unidos Recuerda hoy A las víctimas De los atentados Terroristas Del 11 de septiembre De 2001 A través de Ceremonias Distintos actos De profunda Solemnidad Incluso Algunos De voluntariado Además Con el propósito Adicional De nunca Olvidar La promesa Hecha Hace 18 años Y que desde entonces Se mantiene vigente Y en particular Se renueva Hoy 11 de septiembre El objetivo De la Unión Americana Más allá De rendir homenaje A las víctimas Del terrorismo Es recordar también Que 18 años Después de esta tragedia Hay ciertos temas Muy graves Y que están pendientes Y que son consecuencia O secuela directa De esa trágica fecha 18 años después Estados Unidos Todavía enfrenta La que ha sido Su guerra más larga Una en particular Contra el terrorismo Contra el Talibán Que se libra En Afganistán Fuera de territorio De la Unión Americana Tropas del país Todavía están desplegadas Bueno, con esta información Llegamos a la parte final Del programa Yo me despido Conmigo será Hasta en horas De la noche 7 de la noche Si mi Cristo Moreno Señor de Lurén Me lo permite Que tengan ustedes Un excelente día Los dejo En buena compañía Se quedan con Karina Maywa En cara a cara Sin tener cola de pez Y escamas sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo